Vamos a resolver el apartado E de este ejercicio que nos pide la solución de esta inequación. Es una inequación de tipo racional, donde en uno de los lados de la inequación tenemos una fracción algebraica. Es una fracción algebraica. Y para ello vamos a hacerlo de la manera siguiente. Para que el miembro de la izquierda, el primer miembro de la desigualdad, sea negativo o cero, debe cumplirse que el numerador sea menor o igual que cero. Y el numerador y el denominador, uno menos x, mayor que cero, ya que más dividido por menos, por decirlo de alguna manera, es menos, negativo. O cero cuando es igual a cero el numerador. O bien, también puede suceder que el numerador sea mayor o igual que cero y que el denominador, uno menos x, sea menor que cero. Entonces tenemos un número positivo, tendríamos un término positivo partido por un término negativo, sería negativo. Bueno, negativo o cero, porque el numerador, en principio, dejamos que pueda ser cero. Dejamos abierta la posibilidad. La desigualdad es débil. Bien, entonces, de la primera línea, observamos que esto quiere decir que x tiene que ser menor o igual que menos uno y que menos x sea mayor que menos uno. Pero multiplicando por menos uno y girando la desigualdad, pues tenemos que x tiene que ser menor que uno. Vale, entonces, fijémonos que de esta condición obtenemos un intervalo que es desde menos infinito a menos uno. Y de esta otra sacamos como intervalo, solución de esta inequación, sin tener en cuenta globalmente el resto, que el intervalo va de menos infinito a uno, sin incluir el uno. Bueno, entonces, como tenemos aquí una conjunción, esto se refiere a intersecar. Vamos a hacer la intersección de estas dos cositas. Por lo tanto, tenemos la solución que corresponde a hacer compatible este intervalo con este otro. Si hacemos un dibujito, lo veremos con más facilidad. Dibujamos por ello tres veces la recta numérica, con el cero en la misma posición en las tres. Entonces tenemos, por un lado, de menos infinito a menos uno, menos infinito a menos uno, ahí tenemos el menos uno, y de menos infinito a uno. Ahí tenemos el uno, de menos infinito a uno. Bien, esto lo podemos borrar. Esa parte de la recta no nos sirve, y esa otra tampoco. Y al hacer la intersección, la intersección de estas dos semirrectas, pues claro, todos los puntos que están entre menos uno y uno, no podemos cogerlos. Porque este punto, por ejemplo, está en esta semirrecta, pero no está en la otra. Como hacemos la intersección, la solución es desde menos infinito hasta menos uno. Incluido en menos uno, porque este punto está incluido. Menos uno está incluido. Por lo tanto, ya voy a poner aquí como solución, vamos a poner y sub uno de menos infinito a menos uno, incluyendo menos uno. Bueno, ahora, en otro color, no sé si borrarlo, voy a borrar esto que he hecho aquí, porque si no, no tenemos espacio para sacar, analizar la otra línea, la segunda línea, la otra posibilidad. Vamos a borrarlo. Y hacemos algo parecido, un estudio parecido, con la otra posibilidad, como estoy diciendo. Bien, a ver, si... Eso implica que si x más uno tiene que ser mayor que cero, o igual que cero, entonces x tiene que ser mayor o igual que menos uno. Y por otra parte, si uno menos x tiene que ser menor que cero, esto quiere decir que menos x tiene que ser menor que menos uno, y por lo tanto x tiene que ser mayor que uno. Vamos a analizar qué significa esta desigualdad. Y, bueno, lo que significa es una semirrecta de la recta numérica, y compuesta por todos los números que van desde menos uno hasta más infinito. Lo que significa esta otra es una semirrecta que va desde uno, sin incluir el uno, hasta también más infinito. Bueno, entonces vamos a, con el y, lo mismo que antes, debemos hacer la intersección. Vamos a dibujar tres rectas, igual que en el caso anterior, y vamos a ver que obtenemos de ahí un intervalo, que es lo que vamos a notar en azul. En azul, en azul, vale, vamos a ver, ahí está el cero, cero y cero, y tenemos de menos uno a infinito. Ahí tenemos el menos uno hasta infinito. La flecha indica que nos vamos hasta el infinito. Esta parte, esta semirrecta, la obviamos. Bueno, luego va desde uno a infinito. Vale, desde uno, ahí tenemos el menos uno, ahí tenemos el uno, desde uno a infinito. Entonces, la intersección de estas dos semirrectas, que es, evidentemente todos los puntos que estén ahí, aquí, no los podemos coger porque no están en la segunda semirrecta. No están ahí, este punto no está ahí, por lo tanto no lo podemos coger. Solo podemos coger a partir del uno como solución. Y del uno en adelante, claro, hasta más infinito. Los demás puntos no aparecen, no forman parte de la solución. Esta es la solución. Por lo tanto, I sub 2 va desde uno hasta más infinito. Bien. Una vez hecho esto, no hay que olvidarnos ahora de que tenemos aquí una disyunción I, o, o bien, una disyunción. Esto hay que traducirlo por una unión, por una unión, la unión de esas dos soluciones parciales. Como antes voy a borrar, para no tener espacio suficiente, ya tenemos anotadas las soluciones. En cualquier caso, siempre podéis volver atrás el vídeo y revisar lo que hemos hecho hace un momento. Y ahora, finalmente, tenemos que la solución viene dada por I sub 1 unión de I sub 2. Esto es, de menos infinito a menos uno, unido con la semirrecta que va de uno a más infinito. O si se quiere, también se puede poner de la siguiente manera. De todos los números reales hay que sustraer, quitar el intervalo que va desde menos uno, hasta uno. En lo que se quita, se incluye el uno y se excluye menos uno. Y también se puede poner en el lenguaje de la teoría de conjuntos, que la solución es el conjunto formado por todos los números reales, tales que esos números reales X sean menores o iguales que uno, y... Perdón, me estoy equivocando. Esos X tienen que ser mayores que uno y menores o iguales que menos uno. Si dibujamos la recta numérica, ahí tenemos el cero, aquí tenemos el menos uno, ahí tenemos el uno, pues del uno hacia infinito y desde menos uno o desde menos infinito, mejor dicho, hasta menos uno. Esta es la solución. Por supuesto, esta es la recta de los números reales. Cualquier número que esté entre menos uno y uno no forma parte de la solución. Bueno, pues eso es todo. Ya vamos terminando el ejercicio, solo nos queda el apartado F. Hasta ahora.